No hay explicaciones que valgan Cuando se traiciona el alma Cuando nos aplastan los sueños Cuando se aprovechan del cama Y tú me has mentido en silencio Tú me has engañado en la cara Ya tengo muy claro quién eres No hay explicaciones que valgan Yo traté de hablarte mil veces Pero tú jamás escuchabas Yo quisiste nunca entenderme Aún sabiendo que algo pasaba Y ella me ha devuelto la vida Ella tiene fuego en el alma Me da todo sin que lo pida Lo que tú me das no me alcanza Ojalá Ojalá que no pase nada Que yo siga en tu pensamiento Cuando estés con ella en la cama Ojalá no puedas hacerlo Ojalá que no pase nada Ojalá Ojalá que no pase nada Que te mueras de la vergüenza Que se ría de ti en la cara Cuando veas que tiene un hombre Que de hombre No tiene nada No hay explicaciones que valgan Cuando se atacó por la espalda Cuando pisan los sentimientos De los que por miedo se callan Nuestro amor quedó en el tiempo Y el tiempo a solo es distancia Hoy quiero vivir el presente El pasado ya no me alcanza Ojalá 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 que no pase nada Que yo siga en tu pensamiento Cuando estés con ella en la cama Ojalá no puedas hacerlo Ojalá que no pase nada Ojalá Ojalá que no pase nada Que te mueras de la vergüenza Que se ría de ti en la cara Que se ría de ti en la cara Cuando veas que tiene un hombre Que de hombre No tiene nada Ojalá Ojalá que no pase nada Ojalá Ojalá que no pase nada Ojalá 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 que no pase nada